¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hace frío y está nevando. La vista a algunos les va a gustar y a algunos no. Lo que tenemos aquí es el edificio de Trump. Está como 10 grados y está nevando. Acabamos de llegar. ¡Oh, Dios! ¡Qué frío va a hacer! ¡Oh, Dios! ¡Qué frío va a hacer! ¡Oh, Dios! ¡Qué frío! ¡Qué frío va a hacer! No way to explain how you make me fall down. It ain't the same, no whispers allowed. Oh, things have changed. I wish you would slow down. And I don't know what to say. You've taken control. Tell someone to light our fire. It's burning low. You've got the touch. I crave. I need you to know. Tell me how to light our fire. It's burning low. You've got the touch. 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 You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!